Para el Hospital General de la Plaza de la Salud, formar parte de este programa de intercambiar millas populares para que sus empleados, tarjetavientes, puedan realmente recibir un servicio diferente al tradicional, como se hacía, que iba muy dirigido a lo que era el tema de los viajes. Pero realmente utilizar ese recurso, esa oportunidad en lo que es la salud, yo creo que refleja en todo el país lo que es la visión del Banco Popular. Yo creo que la palabra clave es ayúdanos a ayudar. Con esto el Banco Popular está dando la oportunidad de que tú puedas cambiar, ya no el dinero, sino tus millas populares, cambiar ese fin de semana, cambiar esa vez que vas al cine para que un niño pueda recibir alimento, para que una persona que no tiene vivienda pueda tener un techo, para que una persona pobre pueda emprender un negocio. Yo pienso que hay más felicidad en dar que en recibir y esa es la oportunidad que el Banco Popular y Cáritas de Santiago te están dando en este momento. Mi palabra sería que realmente el cáncer es una enfermedad muy costosa y lamentablemente en este país hay mucho cáncer y muchas personas necesitadas que no tienen los recursos ni siquiera para tratarlo o para llevar a término. También quisiéramos exhortar que no solamente nosotros ayudamos a la gente que tiene cáncer, sino también que nosotros queremos la prevención, porque todas las personas que se les detecta el cáncer temprano tienen mejor esperanza para el día de mañana. O sea que estos fondos no solamente se van a hacer para ayudar a los enfermos, sino también para nuestros programas de prevención. En EDUCA hemos visto con gran regocijo este programa de las millas popular, porque algo de lo que nosotros buscamos no solamente es buscar, tratar de obtener los fondos para utilizar los programas que tenemos para los niños, las niñas y los adolescentes, sino acercar más personas a la causa de la educación. Yo creo que la conciencia ciudadana que se ha logrado es precisamente basada en que la educación no es uno de los principales ejes de transformar la República Dominicana, sino que es el eje principal. Ya hemos visto que no es creación de nuevas leyes, creación de nuevos pactos, es verdaderamente transformar la ciudadanía a través de la educación. Así que esto tiene que ser un esfuerzo sostenido, de largo aliento para realmente catapultar a la República Dominicana y poder también tener un mejor país de donde convivir con más seguridad, con más civismo, con más respeto hacia los otros. Realmente la gran oportunidad que yo veo en este programa, en lo que tiene que ver con la transferencia de millas, mucha gente tiene esas millas y no las usa, pero ¿cuánta gente realmente necesitando en nuestro país poder lograr una cobertura adicional que muy bien podrían ser con estas millas donadas por ustedes? Por lo tanto, yo creo que se está haciendo un acto de amor, un acto de desprendimiento y de solidaridad, que es quizá uno de los principios que más han caracterizado al Banco Popular.